Buenas noches, estimados alumnos, no sé si me pueden alcanzar a oír las dos personas que están conectadas para que me confirmen. Juan Carlos, si me alcanzas a escuchar y si se escucha bien la transmisión. Voy a esperar unos cuantos segundos nada más para confirmar. Bueno, al parecer sí se está escuchando bien, entonces voy a iniciar la presentación, voy a compartirles pantalla. Muchas gracias Juan Carlos. Bueno, sí, nada más voy a ver si se ve la pantalla porque ya la compartí, pero creo que no... Aquí no me... vaya, ya creo que ya apareció. Ya nada más reviso. Se ve... En cualquier momento tiene que aparecer la pantalla. Ya nada más espero eso para que podamos seguir e iniciarnos. Bien, Juan Carlos, nada más si me puedes confirmar si se está viendo la presentación. Si se está viendo la presentación de PowerPoint en la pantalla, ya para comenzar. Se ve un poco borroso. Sí, puede ser que sea por el internet, como ahorita está lloviendo un poco por acá. Te voy a pedir, por favor, si le puedes cambiar la calidad de la imagen en HD para ver si se puede ver mejor. O deja intentar volver a enviar la imagen. Voy a intentar mandarla de nuevo. No sé si ya se puede ver mejor, Carlos. Ah, ok, perfecto. Muchas gracias. Perfecto, Juan Carlos. Muchas gracias. Bueno, voy a empezar ya para no alargarme más. Entonces, voy a empezar. Voy a empezar con la presentación. Buenas noches, estimados alumnos. Bienvenidos a esta sesión de este módulo 4, perdón. Sean bienvenidos a la segunda semana del módulo 4 de textos y visiones del mundo. Vamos regresando de nuestro receso académico y espero que hayan descansado lo suficiente como para que regresen con mucha energía y podamos ir avanzando en este módulo. Espero que, en verdad, espero que les vaya gustando las actividades que están trabajando y todos los aprendizajes que van ustedes conociendo. Ahora, entonces, pues, recuerden que quiero quedar y estarles repitiendo constantemente la situación con las extensiones. Entonces, recuerden que estoy al pendiente de cualquier necesidad que tengan. Vamos en la segunda semana, entonces, realmente estamos muy cercanos al inicio. Todavía pueden empezar a enviarme algunas actividades que les hayan faltado de la primera semana. Entonces, pues, ahí quedo, obviamente, al pendiente de cualquier situación que necesiten. Seguimos trabajando normal. Voy a empezar para ver. Seguimos trabajando normal. Estamos regresando ya para la segunda semana. Recuerden que nuestras fechas de entrega siguen siendo de una semana por cada, las dos actividades, cada foro y las actividades formativas. Entonces, para esta semana dos, pues, tenemos el periodo de trabajo que va del 17 al 23 de abril, como pueden observar aquí abajo del cuadrito que les coloco. Entonces, vamos a seguir avanzando. Ahora, en este módulo vamos a estar trabajando todavía con la unidad 1 y vamos a continuar con los géneros literarios, viéndolos desde cierta, una visión muy, ya más particularizada en cada uno de ellos. Entonces, recuerden que en la primera semana trabajamos con lo que fue la narrativa y la poesía. Y ahorita vamos a irnos hacia lo que es el género dramático, que está relacionado con el teatro. Y vamos a revisar otro género que no es de aquellos géneros clásicos, que vienen siendo los tres primeros, que es narrativa, poesía y teatro. Sin embargo, el ensayo forma parte de los textos argumentativos y también puede ser considerado un género, no tal cual un género literario, pero sí un género muy importante dentro de la escritura. Y entonces, por eso lo vamos a considerar en este módulo. Entonces, en esta ocasión nos va a tocar trabajar con estas dos creaciones artísticas. En primer lugar, la obra de teatro y en segundo lugar, el ensayo, como representación de los textos argumentativos. Bueno, entonces, ¿qué vamos a trabajar a grandes rasgos? Aquí nada más vamos a ver los títulos de las actividades. Estamos trabajando el foro de clase, que es un texto en dos versiones. Aquí estoy. Recuerden que este foro de clase lo evalúo yo. En el caso del foro de debate, pues, le corresponde al equipo número dos. Yo ya coloqué el nombre de las personas que integran el equipo dos. Entonces, pues, ahí pueden identificar a qué equipo le corresponde. Y recuerden, pues, que tienen que estar ustedes trabajando todo lo que es la motivación entre sus compañeros. Parte de las actividades formativas en este caso sería lo que son las manifestaciones creativas y el uso de fichas. Recuerden que en las actividades sí se van a pedir las referencias de los textos que utilicen en el ensayo. Y, obviamente, pues, el uso de fichas les servirá en toda su formación académica para esta cuestión de recaudar información y de tener un registro de dónde obtienen cada información que obtengan. Ahora, en relación a las actividades integradoras, pues, voy a pasar ya de lleno a las que corresponden a esta semana. Bueno, como bien saben, estamos en la semana dos y seguimos en la unidad número uno. El texto como manifestación creativa y comunicativa del ser humano. Como les repetí, esta unidad es amplia. Y, por eso, las características de estos cuatro, bueno, cuatro géneros que se están trabajando en este módulo. Por eso seguimos trabajando con esta misma unidad. Entonces, en esta ocasión, como ya les referí, tenemos el foro de clase, que es un texto en dos versiones. Después tendríamos la actividad uno, que es comparando historias, y la actividad integradora dos, que es escribiendo de alguien más. Bueno, entonces, ¿qué es lo que van a trabajar en cada una de estas tres actividades que son las más importantes de este periodo? Bueno, recuerden, como les he mencionado, la importancia de trabajar el foro de clase primero, porque, bueno, en el caso de que vayan a, pudieran atrasarse con sus entregas, es muy importante que comiencen con el foro de clase, porque el foro de clase yo ya no puedo dar extensiones. Entonces, por eso les recomiendo que siempre que estén trabajando en algún módulo, comiencen con el foro de clase, porque posteriormente le pueden pedir a, nos pueden pedir a nosotros, como asesores, que les apoyemos con las extensiones en las actividades integradoras. Sin embargo, lo que son foros de clase y lo que son ejercicios, no tenemos nosotros la capacidad de poderles de extensión. En cuanto se termina la semana, se cierran estas actividades y, pues, ya no podemos hacer nada nosotros. Así que es muy importante que empiecen con este foro, en el cual, como su nombre lo dice, pues, van a hablar, van a mencionar algún libro que ustedes con el cual haya sido adaptado al cine. Entonces, van a identificar alguna película que esté basada en algún libro y van a ir a indicar ahí mismo en el foro, en primer lugar, van a colocar el libro, el título de la película, y van a colocar cinco diferencias con respecto a la versión original. Es decir, por lo general se hace la versión de adaptación de un libro al cine. Entonces, hay que ver qué diferencias, obviamente, considerando que ustedes leyeron el libro, cuáles son las diferencias que ustedes percibieron entre un libro y la película. Obviamente, pues, hay muchas diferencias, por lo general, en los libros y llevados al cine. Entonces, pues, habrá mucho de dónde poder colocar algunas diferencias que ustedes hayan notado. Bueno, ahora, recuerden, por favor, que es muy importante que en el juego de clase retroalimenten las participaciones de al menos dos de sus compañeros. Y eso es muy importante porque de esta manera estarían, pues, interactuando entre ustedes. Y eso es realmente fundamental en su aprendizaje. Porque también así conocerán, pues, otro tipo de libros, otro tipo de películas. Y que igual puede ser que haya libros que no sabían que venían de una película. O sea, que una película que venía de algún libro. O sea, de ese tipo de cuestiones uno se puede ir nutriendo de lo que saben, pues, sus compañeros. Entonces, es muy importante que hagan esas participaciones. Y unas participaciones que sean, pues, realmente propositivas. Que realmente se diga algo. Que no sea nada más como, ay, qué bueno que trabajaste. Te felicito porque lo hiciste muy bien. No. Hay que especificar qué te gustó, por qué te gustó. Si te llamó la atención. Si no estás de acuerdo. Obviamente que si no están de acuerdo, pues, se acepta. Pero hay que decirlo de una manera apropiada, respetuosa. Y, sobre todo, les pido que coloquen el nombre de la persona a la que ustedes le están colocando su participación. Eso es muy, muy, muy importante. ¿Sí? Para que la persona sepa que le estás escribiendo a él. Y entonces, no esté de más tu comentario y se pierda, ¿no? Bueno. Ahora, entonces, ya tenemos lo que sería el foro de clase. Y, por favor, recuerden esas participaciones. De lleno en la actividad integradora comparando historias. La verdad es que es una actividad muy sencilla. En esta van a leer el primer acto y la escena primera de la obra Romeo y Julieta. El link tiene la misma explicación de la actividad integradora en la plataforma. Van a leer este primer acto. Y en un documento Word van a escribir un ejemplo de los elementos de la estructura de la obra. Recuerden que van a colocar el ejemplo de cada uno y pueden explicar por qué, qué es un acto, qué es una escena, qué es una acotación. No se pide, pero lo pueden colocar. Y de esta manera, pues, ustedes estarían reafirmando los conocimientos en relación a estas características y elementos que componen una obra de teatro. Pues, les recomiendo mucho que identifiquen también las características. Pero en este caso, pues, obviamente, si ustedes coloquen los ejemplos, pues, cumplirían con lo que es la actividad. Entonces, van a poner en primer lugar ese listado, ese ejemplo de cada uno de los elementos. Los actos, las escenas, las acotaciones, diálogos, monólogos, el uso del lenguaje que se da en la obra, en la escena que leyeron, el tema y el argumento que ustedes identifican en estos, en estas líneas. Ahora, después de haber visto esta, perdón, de haber leído esta, ese fragmento de la obra, van a ver la adaptación en película. Y considerando el primer, solo el primer acto y escena, reflexionarán sobre las diferencias que encuentran entre la obra y la película. Si se dan cuenta, obviamente, viene, está muy relacionada esta actividad con lo que trabajaré ya en el foro de clase, es decir, esta interpretación de dos, de una versión llevada al cine. Entonces, pues, en lo que fue, en el foro de dudas académicas. El mensaje que envíe al inicio de la semana, les mandé la liga de la película, porque la plataforma no la tiene. Y tampoco está en YouTube, bueno, al menos cuando yo busqué, no estaba. Entonces, se las mandé por esas, por esos medios, les vuelvo a repetir, por el foro de novedades también está. Se los mandé en el mensaje y también lo coloqué en el foro de dudas académicas por sí. No lo han logrado encontrar, ahí está la liga y si no, pues, aquí está la liga. Ahorita se las, es la que está aquí. En donde vendría la película, yo ya la revisé y, pues, ahí está la liga. Entonces, esta actividad, recuerden que habrá que hacer, lectura y ver la película, yo les recomiendo ver la película completa. Igual puede ser que ustedes ya la vieron, la verdad es que es una película muy conocida. Les recomiendo, pues, que la vean de manera completa. Ahora, ahorita les voy a presentar un ejemplo de esta actividad, pero mientras tanto, pues, voy a avanzar para aquí. Bueno, en la actividad integradora 2, escribiendo de alguien más, como les comenté, vamos a trabajar dos tipos de textos en esta unidad, perdón, en esta semana. Bueno, entonces, nos corresponde en la segunda actividad, trabajar el ensayo. ¿Qué van a hacer en esta actividad? En primer lugar, van a leer un ensayo que escribe Elena Poniatowska sobre José Emilio Pacheco. Y ya después van a hacer, digamos, que lo mismo que trabajaron con lo que fue la obra de teatro, pero ahora en el ensayo. ¿Qué significa? Van a identificar los elementos de la estructura del ensayo y van a colocar cuáles son esos elementos específicos en relación al texto. ¿Cuáles son? El título, tema, enfoque, hipótesis, idea o directriz, contexto histórico y geográfico. Sí, entonces, pues habrá que investigar sobre todo este contexto que rodeó la escritura de este ensayo y, pues, no hay más que colocar la, pues, la información. Ahora, después de haber hecho ese análisis, que pueden presentar en una tabla, como ustedes gusten, investigarán sobre la vida de la autora, que en este caso es Elena Poniatowska, para analizar y escribir cuál consideran que es el mensaje que esta autora quiere dar a conocer. Entonces, hay que redactar con base en una investigación en el que ustedes hayan investigado en al menos dos, tres páginas de internet o en algún libro. Van a ir a investigar sobre la vida de ella y por cómo, de qué manera influye la vida de alguien al redactar un texto, aunque sea de otra persona, pues, no deja de haber una influencia de nuestra vida en lo que redactamos. Entonces, por eso, en este sentido, está enfocada esta actividad. Bueno, es lo que presentarían en esta actividad, el listado de los elementos de la estructura del ensayo en los que identifica los elementos y después van a investigar sobre la vida de la autora redactando cuáles consideran que es el mensaje que la autora quiere dar a conocer. Les pido que sea mínimo un párrafo de aproximadamente diez líneas. No, no, que no sea... ...de su punto de vista, es muy que hablen en relación a lo que ustedes leyeron. Y entonces, pues, les pido, por favor, que sean más expresivos en las redacciones que manden. Bueno, nada más voy a revisar si se descargó. Sí, aquí está. Bueno, voy a mandar mientras tanto el ensayo para que de una vez la podamos revisar y que no haya ningún problema. Aquí está el ejemplo. Entonces, salgo un poco. Revisar estos ejemplos. Bueno, aquí tengo el ejemplo. Recuerden siempre colocar una portada. No olviden que yo les mandé esta portada para que ustedes se basaran, la utilizaran para el envío de sus actividades. Sin embargo, pues, ustedes pueden hacer una a su gusto. Pero, pues, sí hay que colocar siempre una portada. Recuerden que vamos a colocar los elementos que se piden de la obra. Cada uno de los elementos. Y al final, pues, van a hacer su reflexión en torno a la diferencia que ustedes encontraron. Recuerden que se piden de la ficha bibliográfica también de cada uno de lo que es la película. Entonces, hay que colocar ambas fichas. Y, pues, a la vez de las dos, pues, sería lo único que tendrían que enviar en esta actividad. ¿Sí? Ahora, cuatro. Aquí tengo otra actividad. Y en esta, pues, igual. Vamos a poner lo que se nos piden, los elementos que se piden del ensayo. Y después van a colocar su reflexión. Les vuelvo a repetir, mínimo una, con sus referencias. En este caso, esta alumna le puso fuentes. Pero de preferencia, pues, hay que colocar referencias. Ahora, para esta cuestión de las referencias, déjenme avanzar donde íbamos. Recuerden que es muy importante que ustedes ya aprendan a redactar una referencia. Porque para cualquier actividad académica es muy importante que ustedes tengan esa formalidad en la redacción de sus, de dónde obtienen la información. Entonces, aquí les coloco cómo se redactaría, en este caso, la referencia. Siempre se va a colocar primero el apellido del autor, una coma y su nombre. Un punto, entre paréntesis, el año de publicación. Un punto, el título del artículo, que en este caso es José Emilio Pachuco y los jóvenes, de dónde se obtuvo el nombre de la página web. Y consultado en donde ya pondrían ustedes la liga. Hay personas que también colocan aquí, lo cual está bien, no hay problema. Ponen también la fecha en la que ustedes lo consultaron. Eso ya es opcional, lo pueden colocar. Y eso sirve para que si en un futuro alguien quiere revisar su, pues, su trabajo y sus referencias, y no está ya activa la página de internet, pues, para notar que ustedes lo revisaron en cierto momento y, pues, ya, ahora sí que ya no está en sus manos que permanezca la información en la red. Ahora, recuerden que les he estado enviando este recurso, que en el cual se detalla la redacción de las referencias para diferentes... Entonces, en este, viene, en este recurso que les he hecho llegar y que si no se los voy a volver a mandar, si no lo tienen, específicamente cómo se tendría que hacer cada uno de los, de las fuentes que ustedes lleguen a necesitar en su vida académica. Entonces, yo les recomendaría que guardaran este archivo para sus futuros módulos. Y entonces, en este archivo, identificar cómo se hace una referencia ya sea de un libro, de un artículo online, de un libro en versión electrónica, de un periódico, de una página web, que es el caso que ahorita estamos trabajando, un video en línea, y incluso, pues, viene un ejemplo. Entonces, ya ustedes lo pueden usar ahí sin ningún problema. Este recurso es muy práctico para que ustedes identifiquen cómo redactar sus referencias. Entonces, pues, no habría, yo creo que mayores inconvenientes. Bueno, entonces, pues, tengan mucho cuidado, por favor, en empezar ya a trabajar estas referencias. Traten de hacerlo en todas las actividades que puedan para que de esta manera ustedes se acostumbren a hacerlo. Como siempre, recuerden colocar una portada en todas sus actividades, evitar el plagio, y consideren el envío de sus actividades a tiempo. Recuerden que yo estoy atenta a las extensiones, pero obviamente, pues, estoy atenta también a su trabajo diario. Yo, por lo general, califico diario. Entonces, estoy revisando que estén avanzando y que, y si tienen alguna duda, por favor, envíenmela. No hay ningún problema, este, que me estén enviando las dudas antes de mandar sus actividades para que no tengan ningún problema ya posteriormente. Entonces, pues, ahora sí que vamos a seguir para ya ir avanzando en este módulo que desde mi punto de vista es muy bonito. Espero que a ustedes les esté gustando y voy a revisar nada más rápidamente si en YouTube hay alguna duda y si no, pues, sería todo en este caso en relación a esta sesión. Ya nada más revisaría si hay alguna duda. Bueno, no sé si, Juan Carlos, creo que ya se retiró. No hay ningún problema, Juan Carlos, si tienes alguna duda en específico, pues, obviamente, estoy completamente en toda la disposición de apoyarte. La verdad es que son actividades muy sencillas. Puede ser que les resulte como que muchos elementos y que de pronto puedan decir, ay, cómo, pero recuerden que la misma plataforma, pues, tiene todo en el contenido extenso. Pueden identificar mucha información. Es más, se lo voy a volver a compartir y para que identifiquen. Voy a ahorita a mí. Sí, vean, recuerden que en el módulo, aparte de revisar toda la información que viene en todos los apartados, lo cual, aparte, les da una calificación extra, el hecho de que ingresen a todos los recursos. Pues, aparte, tenemos la opción del contenido en extenso, que es una... es un documento PDF que trae toda la información, todo lo necesario para trabajar actividades integradoras y aquí viene todo desglosado, los temas, todo lo que es un poco confuso, aquí lo van a poder identificar. ¿Por qué abrir la 1? Porque recuerden que estamos en la unidad 1, aunque... y que se fue para la semana 2, o sea, es amplia la unidad 1. Entonces, por eso entré a la unidad 1. Y, pues, aquí tenemos, ¿no?, los tipos de textos literarios, igual, narrativa, poesía lírica, literatura dramática y ensayo, y aquí van a poder identificar más información, muchísimo más detallada, pero aún, aunque está detallada, es muy precisa, es muy clara, es, vean, viene muy bien explicada, viene con recursos, y de esta forma ustedes pueden ampliar su conocimiento de... todo, aparte de lo que viene en el... en el... en el módulo en sí, en la plataforma, y aquí ya ustedes pueden identificar todo de manera directa, vean, aquí viene el tema, ya hablando de lo que nos va a tocar ver en esta... en este... en esta semana, pues, vean, ya estaríamos hablando de... cómo identificar los personajes, el tema, el argumento, el lenguaje que se les pide también, todo va a venir aquí, la intencionalidad del autor que a veces se les pide también en algunas actividades, aquí viene explicado, aquí lo del tema y el argumento, estoy en la página 22, y pueden identificar todos estos... estas características que forman parte de la... de la literatura, ¿sí? aquí viene todo lo relacionado a figuras retóricas, en relación a la poesía, y aquí ya empezaría lo que es la literatura dramática en la página 30, vienen las escenas, la escenografía, las acotaciones, aquí ya viene en sí la explicación de todo lo que se les pide, diálogo, monólogo, contexto histórico y geográfico, el uso del lenguaje, el tema, el argumento, la intencionalidad del autor, ¿sí? todo viene aquí, y ya después empezaríamos con el tema del ensayo, y también viene toda la información, y si se dan cuenta, viene todo... muy sintético, y ya no es necesario como que estar buscando, indagando, que hay veces que no... hay veces que no se tiene el tiempo, aunque uno quiera, y entonces aquí tenemos la estructura del ensayo, en la página 39, vendrían las características de cada uno de los aspectos, de los elementos que se están pidiendo en nuestra segunda actividad, título, tema, vienen ejemplos, y el enfoque, la intencionalidad del autor del ensayo, lo cual les va a servir, obviamente, para responder su pregunta de reflexión final. Pues sí, en verdad, miren, aquí viene la idea de directriz, que puede ser a veces lo que... a veces nos puede costar un poquito de más trabajo, porque es la idea central del ensayo, entonces puede ser que eso nos dé un poquito más trabajo, entonces, pues también para eso viene aquí explicado cómo... cómo trabajarlo, y cómo identificarlo, ¿sí? Bueno, entonces, espero, en verdad, miren, también vienen aquí las fichas biográficas, o sea, viene todo, ¿sí? Ya no es necesario andar indagando mucho, sí lo pueden hacer, y lo necesitarían para lo que es en relación a la vida de Elena Poniatowska, es necesario, pero de ahí en fuera todo lo que son los conceptos de la materia vienen aquí, entonces ya no sería necesario, pero obviamente, pues, si ustedes gustan, pues muchísimo mejor, ¿no? Vean, aquí también viene cómo se cita la bibliografía, pero bueno, entonces, pues, en realidad, yo siento que es, este, pues más fácil así, aprovechándose de todos los recursos que se les da en la plataforma, y pues, de esta manera, pues va a ser muchísimo más, más beneficio. Bien, ok, nada más, leo rápido, rápido, sí, sí, Juan Carlos, claro que sí, nos ponemos de acuerdo, recuerden que tienen la opción de contactarme por Skype, y obviamente, pues, podemos hablar por ahí, o mandarme por ahí tus dudas, y de manera inmediata, pues, te respondo, nada más es cuestión de que coincidamos en el Skype, y para todos, obviamente, está ahí la opción de tener alguna llamada, para que pueda ser de manera más directa, o, pues, ya vemos la opción. Entonces, pues, creo que no, no habría más, más preguntas, entonces, pues, quedo al pendiente, Juan Carlos, de cualquier duda que tengas, y, pues, obviamente, cuenta con eso. Entonces, pues, les agradezco mucho, y, pues, que tengan una muy bonita noche. Hasta pronto.